Hola, en este tutorial te doy 3 ideas para decorar tus llaves con pasta flexible y que así las puedas distinguir sin ningún problema Yo he hecho personajes de barrio sésamo, pero puedes hacer los modelos que más te gusten Necesitarás los siguientes materiales Pasta flexible en color blanco, rojo, azul, naranja, negro, marrón y también amarillo Las llaves que quieras decorar, bastones de bisutería con argolla Pincel, cúter y herramientas de modelar Pintura acrílica negra Y yo también usé lana de fieltro, pero puedes usar pasta flexible negra si no la encuentras Empezamos El primer modelo que voy a hacer es el monstruo de las galletas Que aquí en España se conoce como triqui Empezamos haciendo dos bolas de pasta flexible azul Y las aplastamos un poco con la palma de la mano Colocamos la llave en medio como se ve en el vídeo Y para que no se note la unión de estas dos piezas, frotamos con los dedos Aunque no quede perfecto no pasa nada Porque esto se disimulará con el siguiente paso Que es imitar el pelo Lo haremos con un cúter, un palillo o cualquier herramienta con punta Haz pequeñas marquitas como se ve en la imagen Tanto por delante como por detrás y por los cantos A continuación haremos la boca Y dejaremos la abertura un poquito más ancha en uno de los lados para colocar después la galleta Con dos bolitas blancas haremos los ojos Júntalas, presiona ligeramente y colócalas encima de la boca Con dos bolitas negras mucho más pequeñas haremos las pupilas Y como veis yo pongo una para arriba y otra para abajo para darle un toque más divertido Para la galleta haz una bolita marrón claro y aplástala con el dedo Para darle la textura puedes usar papel de aluminio arrugado o simplemente hacerlo con herramientas de modelar Y con marrón más oscuro haz un churro delgadito y corta pequeñas porciones que serán las pepitas de chocolate Coloca el bastón en la parte superior Pinta la boca de negro Deja secar y listo Vamos con el segundo modelo Elmo que es muy parecido al anterior Forra tu llave igual que antes pero usando esta vez pasta flexible roja Siempre teniendo cuidado de no tapar los dientes de la llave Imita el pelo y haz la boca esta vez abierta Haz los ojos como antes aunque esta vez los pondremos mirando al frente Una bolita naranja para la nariz Y pinta la boca de negro Coloca el bastón y ya estará terminado El último personaje que haremos es Epi Para este modelo usa una llave más rectangular no tan redonda como las anteriores porque se adapta mejor a la forma de la cabeza Haz una bola de color naranja y dale forma de huevo Aplasta ligeramente con la palma de tu mano Coloca tu llave encima y fórrala como se ve en el vídeo Frota con tus dedos para que quede un aspecto uniforme por toda la pieza Con un cúter haz la boca que nuevamente irá abierta Música 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 Haz los ojos igual que para los otros personajes y coloca una bolita roja a modo de nariz. Para las orejas haz una bolita naranja, aplánala y corta por la mitad. Termina de dar forma y únelas a la cabeza. Para que la boca sea roja esta vez no la vamos a pintar, sino que usaremos la misma pasta flexible de la nariz. Cogemos un pequeño churro y lo integramos usando una herramienta como esta. Mezclando pasta roja y blanca podremos hacer rosa para la lengua. Moldea una bolita, aplástalas y colócala en el medio de la boca. Para el pelo voy a usar lana de fieltro. Hago un corte en la parte superior de la cabeza y voy introduciendo el pelo con ayuda de un cúter. Los últimos detalles son hacerle un pequeño corte vertical en la lengua y colocar un churro amarillo todo alrededor del cuello, imitando el cuello del jersey. Colocamos el bastón esta vez en una esquina para que no se pierda entre el pelo. Dejamos secar y listo, ¿qué modelo te gusta más? Música 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 Música